Hola amigos, bienvenidos a mi canal de Aventuras con Jackie. Me encuentro en Cusco y saben, estoy bien emocionada porque este es uno de los tours del cual quería hacer desde que sabía que venía para Perú. Ustedes han escuchado mencionar unas montañas coloridas con diferentes colores, para ser exactos con siete colores. Bueno, para esa montaña vamos el día de hoy, una aventura bien bonita. Salí a las 5 de la mañana de Cusco y ahorita son las 8 y media. Pasamos a desayunar media hora, tres horas de camino. Ahora hay que caminar hacia la montaña. Dicen que es un poco cansado más que todo por el frío y también todo. Pero yo aquí ando preparadísima. Miren, 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 miren. Miren mis zapatos, mi gorro, todo, todo. Y les quiero mostrar esta belleza. Estoy llegando, miren, son esas guayas llenas de negrina. Lindo, lindo, lindo. Vámonos a caminar. Ok, nos espera una caminata de hora y media y nos dice el guía que hasta dónde vamos vamos a estar a 5,036 metros de altura sobre el nivel del mar. Oh, por Dios. Oh, por Dios. Ya esto, ya lo experimenté un poco en Ecuador. También estuve a 5,000 metros sobre el nivel del mar. Pero sé lo difícil que es eso. Vamos a ver cómo nos va. Estoy muy emocionada. Llevo como 5 minutos caminando y yo siento demasiado la presión. Me tuve que poner este pasamontaña y tomarme una pasilla que me controle para las alturas. Con esto me siento mucho mejor, sí. Amigos, iba como por la mitad y este clima es muy fuerte. Yo dije, yo no voy a sufrir más. Me voy a ir en caballo. Así que aquí voy en caballo, miren. Vale 70 soles. Y ya uno descansa. Yo me quería ir en moto, pero el guía me recomendó una y diez veces más que me voy en caballo mejor porque voy muy rápido y va a costar que me acostumbre a que me aclimate. Entonces, por eso voy en caballo. Ah, si no ves, no voy sufriendo. Me quedamos relajados a la vuelta si me vengo caminando ya. Ah, bueno, esta es una recomendación, pero si ustedes dicen, ah, qué cansado de estar subiendo eso, pues se pueden ir en caballo o en moto. Ok, ahora que ya puedo hablar más tranquila, vamos a conversar un rato. No se llama montaña de siete colores, como popularmente se dice. Es montaña de colores. Me estaba explicando el guía que esos colores surgen de que ahí hay oro, cobre, arcilla. Entonces esas montañas siempre crecen, como que se reproducen en otras palabras. Es por eso que así son montañas de colores. Pero ¿por qué siete? ¿No son siete colores? No, no son siete colores. Dice que a simple vista se ven cuatro colores, así como los más relevantes. Pero si observas, hay siete, hasta más de siete colores en esa montaña. Sí, eres muy observador. Entonces, es un dato ahí para que ustedes sepan que no se llama montaña de siete colores. Y bueno, aparte de eso, ahora les quiero contar lo siguiente. Estos caballos son muy diferentes. Estos caballos son muy diferentes a los demás. Miren, les voy a enseñar su cabello, su cabellera. ¿Vieron cómo le hizo el caballo? Estaba diciendo ahorita al que viene atrás que es que, como se conoce con el otro caballo, se estaban saludando. Qué bonito, miren. Ok, miren esto. Miren esta cabellera. Es que parecen como ovejas. Son muy diferentes. Parecen ovejas, en serio. Caballos ovejas parecen. Son bien bonitos. Otra forma curiosa de este lugar que visitamos, que no es solo la montaña de siete colores, sino las tradiciones de estas personas. La forma de vestir sus costumbres y todo lo demás. Podemos observar su forma de vestir. Miren, por ejemplo, este caballero que me lleva. Lleva sandalias, unas medias así coloridas y sus abrigos. Por acá viene una señora atrás, ella. Como pueden observar, esa señora viene vestida con una falda negra y colorida abajo. Pero eso no es como, a simple vista no significa como que ella se puso esa falda negra, como que se despertó y dijo, voy a ponerme una falda negra. No, personas que usan las faldas negras y solo coloridas abajo, significa que están casadas. De esa forma se puede identificar las mujeres casadas. ¿Cómo se identifican esas mujeres que se van a casar? Ok, esas mujeres que se van a casar usan un traje, una falda igual, colorida. Pero esta, una parte de acá abajo, o sea, perdón, una parte de aquí arriba es negra, pero solo un pedacito. Y después de ahí para allá es colorida. Y las muchachas solteras, señoritas, que no están comprometidas ni casadas, usan faldas muy coloridas, todas ellas. Entonces de esa forma pueden darse cuenta que cuáles están solteras, comprometidas o casadas. Aquí está más fácil de identificar, miren, esta señora está casada porque anda con su falda negra y colorida abajo nada más. Vamos a ver aquí en otro, identificamos. Los hombres se identifican con, no me acuerdo cómo fue que me dijo el nombre, pero es como con una en el gorro. Este, si está del lado, una cosita como una cinta, si está del lado derecho está soltero, si está del lado izquierdo ya está casado. Pero en los hombres es más difícil de identificar. Miren la señora, la señora está casadísima. Ni me la vuelvan a ver. Vean qué bonita su forma de vestir. Así se visten toditos. Así. ¡Oh! No había visto que había estado en la montaña de colores. ¡Wow! No había visto este detallazo. Vean qué hermosura. Aquí estoy ya en la montaña de colores. Hasta cierto punto me llevó el caballo. Ya después me tocó caminar. Y de hecho, falta llegar o allá a la cima o subir allá por la montaña. Queda mucho recorrido por caminar. O sea, una recomendación es traigan algo dulce. Yo ahorita me acabo de comer un confite dulce. Y siento que con eso volví a la vida. Pero aquí estamos ya en la montaña de colores. Otro sueño más hecho realidad. Una nicaragüense aventurera. La verdad me siento bien feliz. Qué bonito es observar todas las maravillas que Dios hizo. El mundo tan maravilloso, tan precioso. Y lo... A duras penas. Porque este clima es muy duro. Pero aquí lo estamos disfrutando. Y eso es lo que vale la pena. Arriba. Y miren. Están vendiendo chicharrones. Con café. Vale 15 solos. Y bueno, aquí todo el mundo está haciendo fila para tomarse la famosa foto. Bueno, yo no sé qué se hizo mi guía. Tengo rato hasta locando. No sé dónde está. Ojalá él me encuentre. Después de 5 minutos de estar comiendo esto, me di cuenta que estoy comiendo albahaca. Pues miren, estoy aquí. En esta parte donde se aprecia mucho mejor la montaña. Pero tomarse una foto es bastante complicado. Hay que hacer una buena fila. Pues miren la cantidad de personas que hay para hacer la fila. Yo ya medio saqué mi foto. Y me gusta, me gusta. Yo ya de regreso. Miren qué bonito cómo se ve el paisaje. Saben, a pesar de que me tomé una pastilla, me está dando mucho dolor de cabeza. Y ya de regreso pues no es tan difícil, no es tan cansado. Sin embargo, lo que me va faltando ahorita es el dolor de cabeza y la planta, los pies. Como que me arden un poco. Pero ya estoy cerca. De hecho, voy un poquito preocupada porque no he visto a mi guía ni a los del grupo. Y no sé si es que ya se vinieron o se fueron totalmente a la cima. Porque también hay un aperto que se puede ir muy arriba. Pero yo estuve esperando y no los vi. Pero no importa. Si están allá me deben de estar esperando porque no pueden dejar a nadie. Y si no, pues yo los espero. Lo que sí se me olvidó fue fijarme en el número de placa de la buceta. Porque todas son iguales. Así es mucho más fácil. Cuando ustedes vengan, fíjense en el número de placa. Para que no estén tan perdidos como yo. Amigos, llegué después de una búsqueda bastante grande de la buceta. Eso me queda de experiencia por no fijarme en el número de placa. Sin embargo, pues yo estaba muy preocupada porque pensé que a lo mejor ya se habían ido o solo faltaba yo. Pero no, pues resulta que hace falta varias personas. Entonces, pues aquí estoy esperando. Ya tranquila. Tomarme una pastilla nada más para que se me quite el dolor de cabeza. Pero estoy bien. Bueno, ahorita estoy bien. Hace unos minutos, unas horas no estaba nada bien. Era como que sentía, señor, en qué momento vivía acá. Es la primera y última vez que vengo. Pero bueno, es parte de vivir la vida. De experimentar ahorita que no está joven, que tiene energía, que puede caminar, puede correr. Porque después se te va la vida y ya ese tipo de cosas no la puedes hacer. He visto para los que piensan que a lo mejor sí pueden venir niños o adultos mayores. Pues todo depende de la condición que tengan. Pero sí vi varios niños y adultos mayores en el recorrido. Pero aunque pagues moto, pagues caballo, igual vas a tener que caminar. Y eso duele. Duele por la altura, por todo eso. Sin embargo, es bonito. Pero es una experiencia bien bonita. Las personas que en silla de rueda, definitivamente no. No es recomendable. No hay acceso para personas en silla de rueda. Tampoco es recomendable para personas en muletas. Hay que estar en buenas condiciones físicas para venir. Le estaba preguntando al guía. Dice que algunas personas se han desmayado. ¿Por qué no aguanta? Pero pues ahí le echan agua florida y todo. En el camino venden agua florida. Es muy común una bebida caliente que es de coca. De mata de coca. Aquí en Perú es muy común ese tipo de alimentos. Y me hizo mucha gracia que yo el hambre que tenía. Porque en el desayuno más que todo era puras frutas y pan con mermelada. Y una sopita ahí de fideos era lo que había para desayunar. Ustedes saben que yo al ser nicaragüense estoy acostumbrada a desayunar con comida sólida. Que gallo pinto, frijoles, queso, tortilla, de todo. Y claro, aquí es un desayuno muy ligero. Entonces sí estaba con mucha hambre. Llegué a la cima y vi que estaban vendiendo chicharrones. Que no suelo comer chicharrones porque son bien grasosos. Pero cuando no hay más opción, pues se hace. Y yo estaba ahí, iba de comer. Cuando, o sea, no presté atención. Hasta que al rato, cuando ya había comido bastante, escuché a la vendedora. Chicharrones de alpaca. Y yo, ¿qué? Me estoy comiendo una alpaca. Alpaca, alpaca, alpaca se llama algo así. Son demasiado hermosas. Muy hermosas. Y me dolió el corazón. Pero ella, ¿qué? Ya la había probado. Seguí comiendo, ¿sabe? Como a carne de cerdo, tal vez. Pero el sabor es un poco diferente. Es un poquito diferente. Pero la textura es como que si estuvieras comiendo carne de cerdo. Así. Lo único que hace falta es comer cuy. Que todavía no me atrevo a comer el cuy. Porque se me hacen muy lindos. Sin embargo, puede ser que lo coma sin darme cuenta. Porque así como comí esa hoy, puede ser que me metan un cuy. Pero el cuy es muy diferente. O sea, los venden normalmente enteros. Y son más caros. Entonces, bueno, vamos a continuar. Ahorita, después de esto, vamos a almorzar. Y vamos a ver qué nos dan de almuerzo. Ya llegué a dónde está el almuerzo. Miren. Esto es lo que tienen para almorzar en esta sección. De este lado hay quinoa, arroz, pasta, frijoles, pollo, carne de res, pasta. Esas son las opciones que hay. Miren. 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 ¡Gracias!